Ya les alcanza con la gendarmería que perdió todo su prestigio, o la prefectura que también le ocurrió lo mismo. Ya tienen suficiente fuerza para reprimir. Y saben qué? Cuanto más tiempo ganemos las calles, más tiempo habremos ganado la lucha. Esto no se gana haciendo actos. Sirven, sirven. Nos calentamos entre nosotros. Es como ir a hacer un poco de footing en alguna plaza y ponerse en estado físico. Viene bien. Una pudeada, una carajeada, viene el fenómeno. Hay que ganar las calles, muchachos. Y lombo, mucho lombo. Y viva el fenómeno, tira el muero. 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 Vamos, listo, palacio. Un círculo de esperanza. Un círculo de esperanza. Bueno, 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 bueno.